A media sesión las bolsas europeas cotizan prácticamente en mínimos de la jornada y es que al final ayer la FED sí que actuó como catalizador para los mercados, aunque estas caídas no cambian el aspecto técnico de los índices. En el caso de nuestro IBEX 35 sigue lateral bajista a corto plazo y continúan los niveles técnicos. En soportes los 9.650, 9.700 y en resistencia los 10.300, 10.400. Seguimos mirando a BVA que cotiza niveles de 8,6 euros y sigue muy lejos de cerrar ese hueco que tiene en los 9,33. De superar este nivel mejoraría el aspecto técnico de nuestro IBEX 35. Y como les decimos las palabras de la Reserva Federal y concretamente de su presidente Janet Yellen sí que han actuado como catalizador. Lo más destacado pues que Yellen ha dicho que una vez que se acabe con el programa de compra de activos pasarán unos seis meses hasta que se suban los tipos de interés. Esto no ha sentado bien al mercado pero los analistas de Link Securities dicen que hay que ir más allá en la lectura porque si la FED continúa retirando estímulos y comienza a subir sus tipos de interés de referencia desde los niveles mínimos históricos en los que se encuentra actualmente es que la economía va bien y puede funcionar sin respiración asistida lo que supondría que las políticas monetarias extremas aplicadas estarían comenzando a dar resultados. Además dicen desde Link Securities que los bancos centrales especialmente el estadounidense necesitan comenzar a salir de este entorno de extrema liquidez si no quieren provocar nuevas burbujas. De momento los futuros americanos se dejan ahora mismo en torno a un 0,17% tras las caídas moderadas que se vieron ayer al otro lado del Atlántico.